Hoy es la cuarta jornada que hacemos, es el final de estos torneos intercolegiales, tanto de vole como de fútbol, y hoy la verdad que muy contento de esta presencia de muchísimas escuelas estatales, privadas, más de 450 chicos, disfrutando todo el día en el Polideportivo número uno. Esto es lo que el Intendente Luis Andriotti nos pide constantemente, que sigamos invirtiendo en el deporte, porque es importante que los chicos estén fuera de la calle y estén haciendo actividad deportiva, por eso la inversión que hace el municipio en deporte, tanto en los torneos como en inversión de infraestructura en polideportivo, ya estamos terminando el Polideportivo número nueve, ya se empezó a construir el Polideportivo número diez, así que bueno, esa es la iniciativa que tiene este municipio. A mí me parece muy bueno, porque además acá no solamente se hace vole, sino patín, gimnasia, básquet, hay un montón de deportes que se pueden hacer acá y la pasan todos muy bien, además de jugar, conoces a más gente y es genial. Es una oportunidad que se nos da, nosotros somos de isla y yo que sé, viajamos temprano, nos ponen las combis para que podamos venir y yo que sé, lo re disfrutamos y nos preparamos también para eso. Desde la gestión del Intendente Luis Andriotti, lo que ha hecho con el deporte es algo importantísimo para nuestros vecinos y hoy se ve reflejado. Así que bueno, agradecerles a todos los vecinos que nos acompañaron y que nos acompañan diariamente en las diferentes actividades, a todas las escuelas, a los profesores de Educación Física y a los alumnos que participan de nuestras jornadas recreativas y deportivas que hacemos.